Hola que tal amigachos soy Tem, estamos con un nuevo vídeo en Temrass Gameplay como no Rainbow Six Siege he sido uno de los afortunados que ha conseguido una clave de acceso a la Close Beta, Beta Cerrada de este pedazo de juego que saldrá aproximadamente en diciembre bueno lo primero que tengo que decir que apenas he jugado este juego ya veis tengo nivel 0 y lo que he visto lo poquísimo que he visto antes de hacer este gameplay me ha encantado me ha gustado bastante gráficamente me ha dejado anonadado primero porque pulsamos F10 opciones en gráficos lo tengo todo en ultra al máximo y el juego va a una tasa de 150 fps por lo que ya lo que es la optimización del juego está muy currada vale luego tiene lo bueno que tiene es que hay varios niveles de dificultad tanto para los juristas que quieren jugar lo más realista posible como para los casuales que quieren echar una partida más desenfadada y no preocuparse tanto con el realismo no tiene un tutorial tiene también dos modos de juego ahora mismo que sería la caza del terrorista un equipo de cuatro jugadores contra la IA enemiga y un multiplayer que vamos a probar ahora y de momento el matchmaking hoy ha funcionado bastante mal he encontrado cuatro jugadores más vale perfecto estoy bastante malo acabo de en plena jugar y todavía no entiendo muy bien la mecánica del juego tiene muchas cosas para hacer muchas variables puede hacer un montón de cosas me faltan dos colegas el equipo puede romper paredes puede hacer un boquete de una puerta y disparar por ese boquete o sea es increíble esta es la selección de personajes esto es un un SWAT en principio que por ejemplo sería alemán de la policía alemana este de los SAS británicos este no lo sé muy bien parece que es francés no lo sé este sería francés este un SPECTRAD ruso esto esta mujer no sé de que este sería un SWAT americano me voy a coger este porque lo único que puedo elegimos FB SWAT y el arma de los SWAT la R4C por ejemplo que es el rifle estándar de asalto altamente configurable bueno me voy a dar prisa la pistola esto es para romper las puertas y demás y la granada de fragmentación confirmamos y vamos a salir no podéis salir se puede elegir la zona de respao pero vamos a un perdido celo donde tiene una patria que está perdida por lo menos ya somos cinco jugadores que parecía que íbamos a ser tres contra cinco necesitas usar tu dron para localizar una bomba después de fase de separación es una forma de que estos drones van por el suelo y con esto podemos examinar la zona a ver, aquí voy a examinar la zona antes de empezar la partida ya veis que esto es más interesante porque si sabemos dónde puede estar la bomba es como una fase de reconocimiento de la partida para que no nos encontremos ahí están, ahí están ahí están poniendo la bomba y cuando los terroristas se cargan el dron ya por lo menos sabemos dónde va a estar la bomba dónde está y dónde van a estar los enemigos colocados así que a continuación veremos a la fase de acción mira cinco contra cuatro ya están entregados a uno el equipo enemigo ha tenido un parámetro no nada nos enganchamos a una de estos lo hemos de construir vamos a hacer los ataques vamos así cambiamos la instancia estamos al revés ¡guau! casi me dan eh casi me matan un bicho estoy al límite Asa hay un enemigo fuera, como habéis visto Eso pues Explica las cosas Vale, ahí está la mochila esa Que realmente no sé si hay que cogerla Estos son los soldados ahora mismo Es un defuser para la bomba, vale Ahí tenemos al terrorista Vale, no se desactivan la bomba Imagino que será Y ahora empieza a desactivar la bomba He esperado a que fuera de esta manera Por lo menos algo me ha servido jugar todos estos días a counter Bueno, hemos salvado la Ahí podéis ver Desde la línea de El tiempo que sobrevivió Y bueno La verdad es que el juego está bastante bien Es como un Call of Duty Pero depurado, fino O sea, un Call of Duty elegante No tan Vamos a cogernos ahora Con la P90 Buena arma la P90 Especnaz PSG-9 Estos son los PSG-9 Son los La policía alemana Voy a coger el SAS Y voy a coger el Subfusil Vamos a coger los SBI con la VP-45 Está bastante bien Y bueno No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo de girar Secure the area Keep the bombs protected Bueno, fortifique y pon O sea, si tenemos que fortificar los sitios de la bomba Vale, perfecto Ahora somos aquí Creo que No me conozco el mapa Por lo que entonces Vale, son barricadas Hay que poner barricadas Vale, se está esperando que venga el coche teledirigido Yo voy a subir por aquí Y que arriba Deberíamos de fortificar La zona de la A Nos van a ir entrando ahora Esto sí que es difícil Defender es más difícil Ah, fortalece una bomba Estén listos para engañar Hay que atacar Los pasos escuchan Super bien Vale, van a romper ahí Increíble Ya habéis visto que el tío iba con escudo Y Me ha encontrado de frente Ya ha sido una cosa rápida No, no me ha Yo ahora puedo ver Las cámaras de seguridad Pues es lo que ocurre Dentro de la casa Con las cámaras Se ve que entra un Objetivo Van a desactivar la bomba Ya podéis ver que Para jugar una defensiva Mejor usar armas de gran calibre No sé si es que se ha acabado la patria Se ha acabado Se ha cargado la cámara Sí, se ha cargado Un po' ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hemos salido! ¡Va a ver que más difícil descender que atacar! Pues bueno, ha sido una partida perdida. Me han matado hoy en primero. Esta es la línea de tiempo. Y quedaría... me parece que queda otra ronda más ¿no? ¿O ya ha acabado? ¡Ya ha acabado! Me ha subido a nivel 1. Y he desbloqueado El operador Operador Vamos a Actuar Hace una buena batida Y bueno, esto es el modo Modo jugador contra jugador ¿No? Vamos a echar otra Vamos para atrás y vamos a Buscar una contra la máquina Que sería Caza de terroristas Vamos a ponerlo en realístico Porque es lo que la gente está jugando Y lo que menos tiempo cuesta en encontrar Eso sí Normalmente la gente se pone tan tensa Que te dan un tiro A la mínima de cambio Ahí hay muchos juegos aliados Pues nada Terrorist Hunt Classic Nos cogemos a nuestro amigo Que queremos Vamos a cogernos el mismo de antes La misma arma Que me parece que nos está bastante bien Y Le damos a confirm Y elegimos la zona donde queremos salir Por ejemplo aquí Este tío va a salir aquí Pues yo Quiero salir con él Y en 40 segundos Ya estamos dentro Yo creo que es bastante fácil Siendo las consignas Eliminada o terrorista Va a ser difícil A modo realístico Y en principio Me voy a poner aquí Y ahora pues Entraríamos a saco En serio Es bastante útil En este juego Es bastante útil Y Vale, terrorista Mirado, y no se han matado el juego, eh Creo que no Ah, vale, es un placerse de maniquíes Vale, dale Van subiendo Han muerto dos compañeros ya Y no me he dado ni cuenta Lo cual es una putada Porque hace falta la gente aquí Guau, 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 guau ¿Habéis visto lo que ha pasado? Quiero ver la repetición Como ha sido Ahí se ve Me ha cogido por la espalda No sé para qué sirve esto No sé lo que es Pero ya veis que el juego está muy guapo Tiene muchas cositas para descubrir Muchas variables en una partida O sea, estas cosas son las que hacen Que la balanza se mueve a un lado La IA parece bastante espabilada, eh ¡Sí 누가! ¡Sí! ¡Ma screen! ¡Sí! ¡¿Qué? Te lata la posición tuya y aparte te da dentista, con lo que es una putada. Y este pues es el que queda, va a morir porque es muy difícil. ¿Volará la pared o no volará la pared? No lo hemos sabido al final porque le han cogido. Pues esto es Rainbow Sixier. Es una buena apuesta por el género de acción táctica. Y yo creo que me lo voy a pillar. Creo que me lo voy a pillar porque está muy bien el juego. Tiene muy buena pinta. Cuatro baja. Podemos darle a Red Redisficio. Vamos a hacer una más. Y si no lo quiere hacer, pues bueno, acabamos el gameplay. Y por lo menos ya habéis visto de que va. Vamos a darle medio porque hemos perdido. Y repetimos la misma partida. A ver si ahora no salimos tan mal parados. Habéis visto que hay que tener ojos hasta en el culo. Nunca mejor dicho. Porque es que te cogen por la espalda y no hay... Bien, me voy a coger... A ver si puedo hacer una P90. No sé si hay P90 por aquí. ¿Esto qué es? ¿Balistic Shield? ¿Esto qué es? 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 ¿Puedo coger un... ¿Balistic Shield? Sí, podría ser. ¿Por qué no? Una buena pipa. Yo creo que sí, ¿no? Un escudo... Vamos a probar. Vamos a probar el escudo. Porque hasta ahora no lo he probado. O por lo menos para saber de qué va el tema del escudo. Eliminar todos los hostiles. Es muy pesado por lo que me parece. Es muy lento. Pues nada. Me lo callo. Otro de cae. ¡Guau! ¡Guau! ¡Así! ¡Guau! 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 ¡No, no, no, no! Me mataron. Bueno, no parece tan eficaz. Aún así, también tenemos que hacer más atrás. Hay que ver cómo han matado. No parece tan eficaz como yo... como yo pensaba. Pero bueno. Le quiero un arma de largo a medio alcance. Le quiero un arma de largo a medio alcance. Que creo que... En el caso... ¡Uh! Solamente queda vivo este. 15 enemigos quedan. Los pone arriba a la derecha. Es que es la caña, ¿eh? Y ya digo, gráficamente se ve estupendo. Se le puede atopar el enemigo. En el caso que tengo una ventana que hace bastante. Pero bueno... Me parece que es una ventana de gama media alta normal. Una... Una 970 por ejemplo. ¡Vamos a poder estar! ¡Vamos a poder estar! la versión final y espero que lo disfrutéis igualmente, hasta entonces un saludo y bueno, hasta la próxima